Grito mexicano, grito mexicano Iniciamos Aguanta el corazón hacia tu colar Si te tienes que ausentar que sea por el río No olvides que por lejos que te vayan No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y morir fuerte Yo sé que es muy profundo todo Quien te manda a querer profundamente Ahora pagamos el precio de los dos Si te aguantas como el niño te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Pero eso, que ya nunca la dejamos Donde quiera, que si la hay que llevar Grito mexicano, grito mexicano Toda la gente que le está a la pública militar